Un saludo a todos los maestros y maestras de las distintas unidades de educación, un saludo en nombre de la Organización Nacional Indígena de Colombia. Quiero en esta oportunidad aprovechar este medio para expresarle nuestro saludo y nuestra gratitud por este trabajo que venimos adelantando de fortalecimiento de la educación propia, del fortalecimiento de la cultura, del pensamiento incorporado a estas nuevas tecnologías que tenemos hoy en el mundo. Así como en algún momento nuestro proceso cultural se vio afectado por la intromisión occidental, hoy tenemos que utilizar estos medios de orden tecnológico para salvaguardar la cultura, para la transmisión de la tradición oral, para la transmisión de la historia, del pensamiento propio. Por eso, ustedes, maestros y maestras, tienen una gran responsabilidad desde sus aulas educativas, desde los espacios pedagógicos, didácticos y es seguir fortaleciendo este proceso del renacer, seguir fortaleciendo todo el proceso cultural, político, organizativo, autonómico. Por eso, enhorabuena. Hemos hecho esta alianza con reposo en la que aspiramos compartir estas experiencias con ustedes y que pueda llegar a todos los estudiantes de la educación básica, de la educación media, a todos estos jóvenes que se están formando y que mañana van a ser el futuro muchos éxitos en esta gran labor y un saludo de nuestra Organización Nacional Indígena de Colombia. Gracias. 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 Gracias.